En esta época donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde la genera no ha muerto, nuestra memoria no está distanciada, nuestro pasado nos damos mucho y nuestro presente en esta formación. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, Argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la Cultura del Trabajo. El martes pasado tuvimos que abrir este programa con la incertidumbre de saber si el cuerpo hallado en el río Chubut era Santiago Maldonado. Finalmente se confirmó. Lo confirmó la familia el viernes pasado a través de los tatuajes. Además, se está haciendo la autopsia que va a tardar aproximadamente 10 días más. Nos resta pedirle disculpas a la familia de Santiago Maldonado, en nombre de muchos colegas periodistas, o que dicen ser periodistas, por las hipótesis falsas planteadas acerca de la desaparición forzada del joven. Recordemos, la carátula sigue con desaparición forzada. El juez, que entiende en la causa, dijo que no hubo ningún testigo E, ni en ninguna letra. Ningún testigo que dijo que había que rastrillar ahí. Ese río que se rastrilló tres veces antes de encontrar a Santiago. Ese río que rastrilló la gendarmería. La gendarmería que desapareció a Santiago. Nos resta pedirle disculpas en nombre de todos estos periodistas, periodistas entre comillas, que dijeron que Santiago estaba en Chile, que estaba en Entre Ríos, en un pueblo donde todos son Santiago Maldonado, o se le parecen. Nos resta pedirle disculpas a la familia de Santiago Maldonado. Nosotros en este programa siempre sostuvimos que se trató de una desaparición forzada. De una desaparición forzada en manos de la gendarmería. Donde Noceti no pasó a saludar. Pasó a reprimir. A reprimir a los mapuches que estaban cortando la ruta. Que derivó en la muerte de Santiago. Murió una persona. Y la sociedad no lo entiende. O parte de la sociedad no lo entiende. La señora Elisa Carrió lo comparó con Walt Disney. Con Walt Disney. Una locura. Una locura. Respeto a la familia de un muerto. A una madre. A un padre. A unos hermanos que esperaban a una persona. Una persona. Santiago se trata de una persona que estaba manifestándose. Estaba cortando una ruta, es cierto. Pero no un derecho. Es un derecho. Defendiendo una causa que él creía noble. Pero lamentablemente apareció sin vida. Otras personas cortaron una ruta y hoy son senadores. Caso de Ángeles. Lo que significa estar del lado del poder y del lado de los débiles. También vamos a hablar de las elecciones. El gobierno se impuso en las elecciones de medio término. A través de esto se van a venir nuevas reformas. Tienen vía libre para seguir achicando el Estado. Para seguir tomando deuda. Lo dijo el presidente ayer. Que van a seguir tomando deuda para bajar el déficit fiscal. A 100 años. Deuda a 100 años. Endeudándonos a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Nuevos tarifazos. La luz. El gas. El transporte. La nafta aumentó ayer un 12%. Apenas minutos, horas después de ganar las elecciones, un nuevo tarifazo. Un nuevo golpe al bolsillo. 12% de aumento de combustibles. ¿Se acuerdan, no? Lo anunciamos. Tras 16 años de intervención del Estado, liberaron los precios de los combustibles. Los amigos del gobierno hoy tienen vía libre para aumentar, precarizar. Precarización laboral. Institucional. Política. Económica. Van a reformar el sistema electoral. Este mismo sistema que ahora salieron ganadores, que antes dijeron que era una basura. Lo dijo el presidente ayer. Que era un sistema para la trampa. Bueno, uno podría sospechar que también hubo trampa el fin de semana. Si nos ponemos en esa postura. Vamos a analizar a fondo lo que pasó con Santiago Maldonado. Y el panorama electoral con nuestros dos invitados. Para ver en dónde estamos parados. Uno es Leandro Santoro. Buenas noches. Es diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires. Y Hernán Castro Nuevo. Delegado del Ministerio de Seguridad. Trabajador de ATE. Delegado de ATE en el Ministerio de Seguridad. Bueno, Leandro. ¿Qué pasó el domingo? ¿Cuál es la lectura política? Mirá, la lectura es que el gobierno ganó. Está claro eso. Creo que construyó el consenso social suficiente como para poder legitimar toda esta reforma que estás diciendo vos. Después nosotros los que sentimos que estas reformas van en contra de los intereses populares. Tendremos el derecho a protestar y hacer valer también nuestra presión política y social institucional en el marco de las instituciones de la democracia. Para tratar de generar una reflexión profunda acerca de la utilidad o no de estas reformas que son tan regresivas para los intereses de los laburantes. Estamos hablando de desmantelar conquistas sociales, derechos laborales que vienen de la época del peronismo para acá. Que son beneficios, no son derechos según el gobierno, ¿no? Claro, obviamente, sí. Son beneficios. Estamos hablando también de desmantelar un régimen de protección de seguridad social, digamos, porque cuando ellos hablan de reforma impositiva están hablando de financiar el ANSES, básicamente. No hablan solamente de ingresos brutos y el impuesto al cheque. Hablan de aportes patronales, impuestos que van a financiar también la seguridad social. Y yo creo que el corazón del proyecto económico es la modificación estructural del régimen previsional. Ellos para equilibrar el presupuesto necesitan meterle mano a la caja de los jubilados, meterle mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y meterle mano al 60% del gasto público en el Estado. A ver, ahí te quiero frenar. Una es la reparación histórica. Supuestamente ya se reformó el sistema previsional según el gobierno a través de eso. Después es el Fondo de Garantía del ANSES. No. Reparación histórica es una ley omnibus que tiene varias leyes adentro, si querés. Pero la ley de blanqueo también viene para la reparación histórica y el Fondo Previsional. Pero adentro de esa ley, de la ley de reparación histórica, que viene el blanqueo, que viene la creación de la pensión universal de la VG, que en realidad es una estafa general a los jubilados, después si querés hablamos, viene también la creación de una comisión bicameral para reformar el régimen previsional de acá al 2019. De hecho, Macri también hizo mención a esto. Esta comisión bicameral lo que va a buscar es crear alternativas al régimen solidario, digamos. No es cierto que existe ahora, se habla de un régimen mixto, pero en definitiva de lo que estamos hablando es de que los jubilados van a tener menos capacidad de consumo, menos poder adquisitivo, porque lo que se va a buscar es, obviamente, subir la edad jubilatoria y construir un sistema mixto, digamos, ¿no? Un sistema de capitalización individual como teníamos en los 90, con un sistema que pueda ser complementario con un régimen básico que te permite una cobertura mínima. Para ponértelo en número. La idea del gobierno es que la jubilación esté cerca de 4 lucas y que vos después, si querés, en todo caso puedas aportar una caja paralela que te complemente esos ingresos. Porque el FMI, una de las cosas que le ha reclamado al gobierno, es eliminar los dos aumentos que hay por año. O sea, los jubilados... Que son ley. Esa ley, digamos, que permite, digamos, que en marzo y en septiembre los jubilados tengan reajuste de haberes, contemplando, por ejemplo, la evolución de los precios y la recaudación, se va a modificar. Es uno de los objetivos de este gobierno. Entonces, la verdad, perdoname, cierro el concepto. ¿Qué pasó, digamos, en estos días? Yo creo que el gobierno trabajó en la construcción de un consenso alrededor de una suerte de valores o disvalores, para mí, que tienen que ver con la idea de la construcción de una sociedad meritocrática, donde se legitima de alguna manera la desigualdad, y donde se propone para incorporar la Argentina al mundo una serie de medidas flexibilizadoras. Que desde un discurso ambiguo, porque en algún punto decían que sí, en algún punto decían que no, ya ayer se sintieron más liberados para decir que sí, que van por una reforma previsional, por una reforma laboral y por una reforma impositiva. Digamos, le daban a la gente la sensación de que se venía una suerte de readaptación, digamos, de la protección de la seguridad social en la Argentina, y que eso significaba la apertura a las posibilidades de nuevas inversiones, crecimiento, desarrollo. Está claro que todo esto no genera ni inversiones, ni crecimiento, ni desarrollo, y mucho menos bienestar. No lo genera. ¿Qué genera? Genera desigualdad y pobreza. O sea, esto está claro. Ellos tienen en la cabeza un régimen social parecido al chileno. Ellos van por la chilenización de la sociedad argentina. Una sociedad donde el movimiento obrero prácticamente no participa. Hay baja tasa de sindicalización. Donde no hay derechos laborales. Donde hay mucha flexibilización. Contrato de trabajo intermitente. Te pueden rajar cuando quieren. Te pueden contratar hoy y despedirte mañana. Donde no tenés cobertura en el servicio de salud y de educación, que es otra de las reformas que ellos están proponiendo. Esta reforma tan perversa del régimen de salud, donde van a achicar y recortar gastos para garantizarle a la gente una canasta mínima de prestaciones y después de eso vas a tener que garpar. Vamos hacia una suerte de sistema mixto. La CUS. Que es la CUS en el sistema de seguridad. De salud. Claro. Yo ya... A ver. Le saqué la ficha a estos tipos. Lo que están buscando es un sistema mixto. O sea, en los 90, por ejemplo, nosotros abandonamos, en términos previsionales, el régimen solidario de reparto. Y fuimos hacia un régimen de capitalización individual. Ellos no van a ir a un régimen puro de esa naturaleza. Van a buscar una cosa mixta porque saben que después de 12 años de kinerismo no da para retrotraer tanto la situación a donde a ellos les gustaría. Y lo mismo van a hacer con la reforma al régimen de salud. A ver, si vos la dejás a la derecha, te privatiza como hace en Estados Unidos el sistema de salud. Vos en Estados Unidos te agarran un apendicito y tenés que garpar para que te operen. Bueno. Ellos saben que no hay condiciones sociales hoy para eso, porque hay todavía un movimiento obrero fuerte, porque todavía hay partidos políticos fuertes, hay conciencia social y política. Entonces van a buscar una cosa mixta. Te van a decir, bueno, te vamos a dar una cobertura básica universal que tiene una cantidad de prestaciones. Por ejemplo, te podés romper la pata una vez al año, te podés hacer una operación una vez al año. Si después te excedés de eso, tenés que gatillar. ¿Entendés? Ahora, te están sacando lo que ya tenés. Porque hoy, digamos, mal o bien, hay un sistema público de salud, no es cierto, vos podés ir al hospital público a atenderte. O sea, tiene deficiencia, tiene deficiencia, pero es universal. No tenés que garpar nada. Bueno, esta es la perversidad de la construcción de la nueva Argentina. Una Argentina insolidaria, desigual, que lo que busca es mercantilizar todo. Las personas en realidad somos bienes que se consumen, no es cierto, y tenemos relaciones económicas y la racionalidad únicamente es la económica, y cagamos. Así es simple. Una construcción reformista, dijo el presidente de la Nación ayer. No le demos más buenas. Y ya le pusieron fecha a una reunión que se va a realizar en el Centro Cultural Kirchner, con varios empresarios, algunos gremialistas, para planificar los lineamientos de la reforma laboral. Básicamente se está trabajando en tres ejes. El presentismo, la productividad, y algo llamado flexiseguridad. ¿Qué quiere decir la producción? Que el trabajador va a participar de la producción, sí. Pero si el empresario no llega a los márgenes estipulados o que tenía previstos, te pueden bajar el salario o no te dan aumento salarial. El presentismo es sacarte las licencias por enfermedad, embarazo, y la flexiseguridad es romper las condiciones sanitarias de trabajo. O sea que van a copiar el modelo de Brasil donde aumentaron de 8 a 12 horas la jornada laboral, donde las vacaciones las achicaron a la mitad, a la mitad de las vacaciones tienen los trabajadores en Brasil. Y esto fue algo que se sucedió también en el ámbito estatal, aquí a través de la paritaria que se firmó este año, donde hablaron del presentismo y de la productividad, que en realidad ataca el convenio colectivo de los trabajadores estatales. ¿No es así, Hernán? Sí, tal cual, como lo mencionaste, antes de tocar ese tema, primero la solidaridad con la familia de Santiago Maldonado, de parte de la Junta Interna nuestra, del Ministerio de Seguridad de ATE, y también de todos los trabajadores y trabajadoras, que la verdad están pasando un momento terrible, los trabajadores, una angustia tremenda de tener que estar trabajando en un Estado que ha hecho todo lo posible para entorpecer esta investigación. Relación al presentismo, y después volvemos a lo de Santiago, en relación a esta paritaria, a la baja, un 20%, en tres cuotas, no acumulativas, y el tema del presentismo y la productividad que la venimos tratando en ese momento. El presentismo, como bien dijiste, toca ciertas licencias por fuera del convenio colectivo de trabajo. Entonces nos llevan a nosotros los trabajadores, es una encerrona, donde pareciera que en este discurso de la meritocracia, que hablaba un poco también Leandro, los trabajadores tienen que dar cuentas por fuera de cualquier tipo de respaldo de su convenio para lograr algún tipo de dinero extra, siendo que ese dinero, tranquilamente... Claro, no te enfermes, a una mujer no te quedes embarazada, que no se te enferme un familiar, no te rompas una pata, como dijo Leandro, yendo al trabajo. Es una cosa graciosa que es la autoindemnización. Van a un régimen de autoindemnización, o sea, hoy el laburante va a tener que capitalizar, claro, te van a sacar una partecita de su sueldo para que vos puedas armar un fondo para que cuando te quieran rajar a la mierda, vos mismo te pagas la indemnización, es una locura total. Pon eso en una cuenta, es una locura total. No, la verdad que eso nos ha llevado a nosotros un gran trabajo dentro del Ministerio, bueno, en todos los organismos y desde nuestra seccional, para poder revertir ciertas licencias, al menos. Bueno, nosotros también creíamos que eso es muy discriminatorio para con las compañeras, específicamente, las que son madres. Digamos, que no tienen opción de dejar a su hijo enfermo en la casa que nadie los cuide. Entonces nosotros fuimos avanzando y fuimos reclamándole a los funcionarios del gobierno que puedan recapacitar. Ellos que nos han dicho muchas veces que les digamos. Cuando se están equivocando, nosotros les venimos diciendo constantemente en un montón de casos... Claro, están acompañando. Están acompañando, están corrigiendo el rumbo. Nosotros estamos tratando de hacerles ver que lo que están haciendo es discriminatorio. Porque después entendemos y vemos a Macri con el ni una menos, pero cuando una madre porque está embarazada porque tiene un hijo enfermo, le van a quitar el plus del presentismo, que ese dinero tranquilamente debería haber estado como salario en blanco dentro de la paritaria. Para no entrar tampoco en lo que son las rivalidades que a veces surgen en los trabajadores cuando empiezan a acusarse uno a otro de quién es el que trabaja, quién es el que trabaja, quién es el que se lo merece o quién no se lo merece. Ellos juegan también en este sistema perverso que generan rivalidad, romper las relaciones de trabajo que existen y el compañerismo entre los trabajadores del Estado. Recién nombrada Santiago Maldonado y la verdad que es un caso que estremece al país. Es un caso lamentable, un desaparecido en democracia. Apareció sin vida a su cuerpo. A ver, apareció Santiago pero para la sociedad no le movió el amperímetro. Tras los dichos de Carrió repudiables, por cierto, los dichos de Bullrich, los dichos de Macri, de todos los funcionarios. No movió el amperímetro. ¿Le entran las balas a este gobierno? ¿Qué sé yo? No sé qué. A ver, yo creo que Carrió ganó la elección pero perdió autoridad moral porque hay un sector de la sociedad del círculo rojo que se dio cuenta que lo que vivimos en los últimos diez días en la Argentina fue subrealismo puro. Subrealismo. Lo que estás contando vos de Carrión es cierto que hay un 20% de posibilidad que lo encuentren en Chile o el Walt Disney o la temperatura de la garcia de risa de la familia. No es cierto después decir que ella nos perdona a nosotros los argentinos con los twitters y eso que mandó. O sea, es subrealismo. Esto no pasa en ningún país del mundo. No ocurre. No ocurre. Tanto fue así que incluso de los mismos medios de comunicación muchos dijeron che, si no es porque hay un blindaje de la puta que lo parió sobre este gobierno y sobre ella en particular no resiste. El Aje lo dijo en América 24. Ahora, objetivamente yo creo que hay una restauración conservadora en todo el continente nosotros eso lo tenemos que ver porque también creo que es un error pensar que esto pasa solamente acá. Por ahí acá lo que se dan son grotescos que en otros lugares del mundo es difícil encontrar. Pero digamos, hay un clima de época y este clima de época tiene que ver con el reverdecer de una ideología que es más individualista más mercantilista más cortoplacista en algún sentido. Ellos me parece que están en la tesis del mundo es una mierda nosotros sabemos que es así y no te proponemos nada distinto lo único que vamos a tratar a partir de la microgestión de hacerte tu vida todos los días un poco más fácil. Y nosotros que venimos con un planteo cuando digo nosotros digo todo el proyecto nacional en América Latina digamos, todo lo que tenga que ver con esta corriente nacional y popular con dificultades para poder confrontar contra este discurso por una serie de factores que tiene que ver con errores nuestros con cambio de ciclo económico con cuestiones macroeconómicas además porque una cosa es distribuir cuando los precios de los productos que América Latina exporta digamos están altos y otra cosa es seguir insistiendo en un proceso distributivo cuando cambia el ciclo económico y los recursos de los estados nacionales empiezan a flaquecer un poquito pero lo cierto es que esto hay que ponerlo en ese contexto en un contexto de un reverser de la ideología neoliberal si querés ¿no es cierto? y además un repliegue digamos de las concepciones políticas más progresistas del neodesarrollismo en ese contexto particularmente para cerrarte la pregunta yo creo que efectivamente Carrió está blindada creo que hay una subjetividad que se está trabajando de los medios masivos de comunicación la construcción de una subjetividad distinta donde son mucho más tolerantes con cosas que antes no lo eran y donde de alguna manera empezamos a naturalizar determinadas jerarquías sociales y aspiraciones políticas digamos que van también desvirtuando digamos un poco la labor militante y la labor institucional en la Argentina o sea esto que la posición de superioridad a ver lo voy a plantear si la posición de superioridad moral de Carrió me parece que es insultante el lugar donde ella se pone para decir todas estas barbaridades de todopoderosa porque a ver porque de todopoderosa por encima de la justicia por encima incluso no es cierto de los consensos democráticos básicos de la Argentina y que haya cierta legitimidad social alrededor de esto habla también me parece de un vuelta atrás esto que yo te planteé recién la meritocracia la idea de la sociedad esta mental jerárquica repetitiva que naturaliza la desigualdad que ve bien determinadas posiciones de superioridad de algunos dirigentes que naturaliza por ejemplo la ciocracia también tiene que ver con esto es la naturalización acerca de que los que tienen que mandar en el Estado son los que mandaron siempre que si vos fuiste inteligente y exitoso para acumular guita en el mercado tenés derecho entonces a administrar lo público lo que es de todos y lo que te legitima Aranguren tiene legitimidad para sentarse en el Ministerio de Energía después de haber sido el gerente de la Shell porque fue un gerente exitoso que llegó hasta la cúpida de una empresa privada no importa después si hay conflicto de interés cosas terribles la lógica esta del molinete que pasan de un lugar al otro y que ponen al zorro a cuidar al gallinero entonces hay algo ahí que me parece difícil de empezar a complejo de empezar a naturalizar y que por eso yo creo que nosotros debemos estar muy atentos con los mecanismos de construcción de subjetividad que es la idea de una sociedad jerárquica y estamental hasta acá nosotros teníamos una concepción más igualitaria la Argentina siempre tuvo inclusive los liberales Armiento tenía una concepción mucho más igualitaria estos tipos son como más elitistas y el elitismo implica de alguna manera aceptar posiciones de superioridad y estructuras sociales y estamentales que para nosotros no eran naturales que si por ahí del otro lado de la cordillera vos vas a Chile por ejemplo y el pobre está acostumbrado a ser pobre y no quejas y cuando incluso hay otro pobre que protesta el mismo pobre se pone en contra de ese pobre que protesta porque se está rompiendo las pelotas está cortando la calle acá en la Argentina no estaba pasando eso empieza a pasar ahora este es el cambio cultural del cambio del gobierno esta idea no es cierto de ponernos digamos en sintonía con los países serios del mundo en realidad es con los países como México los países como Chile no es cierto con los países donde no hubo peronismo no hubo irigoyenismo no hubo organización obrera y fundamentalmente donde se naturaliza la desigualdad en todos los aspectos en el aspecto económico en el aspecto político y en el aspecto moral una locura hace un par de meses estuviste en este programa y levanto lo que dijiste que en la capital federal precisamente acá en la ciudad de Buenos Aires la gente no tomaba problemas como tales como que son problemas el problema de la búsqueda de Santiago Maldonado en el Ministerio de Seguridad fue un problema realmente y tampoco se quedó en evidencia que fue lo que pasó o que no hizo el Ministerio de Seguridad que debería haber hecho el Ministerio para encontrar a Santiago Maldonado en pos de lo que te decía antes nosotros desde un principio siempre hemos tratado de marcarle cierto rumbo a los funcionarios del Ministerio de Seguridad en relación que creemos nosotros los trabajadores históricos de la creación del Ministerio que deberían hacer nosotros en agosto le presentamos una carta a la Ministra de la Junta Interna diciéndole que no recomendábamos cómo había confrontado los organismos de derechos humanos reconocidos internacionalmente con su experiencia que no le recomendábamos la confrontación que habían tenido con la familia de Santiago Maldonado cuando mintió que dijo que no quisieran hacer las pruebas de ADN eso y 10.000 mentiras más el maltrato que sufrió la familia en relación a los medios de comunicación que vos anunciabas antes cómo debería haber puesto haberse parado a la fuerza para generar una investigación más transparente en ningún momento ellos tomaron nota de las recomendaciones que nosotros hicimos desde un momento este caso ha funcionado mal y se ha actuado mal a lo cual a nosotros nos lleva a hacer interpretaciones donde hubo cierta implicación por parte del gobierno de los funcionarios para que esto llegara a 80 días sin saber dónde estaba Santiago Maldonado entonces nosotros le hemos marcado constantemente en cada marcha en cada momento qué era lo que tenía que hacer el Ministerio de Seguridad para poder traer un poco de transparencia en un caso que toda la población todo el país estaba expectante de saber qué había sucedido ellos de un principio que habían planteado la gendarmería tenía que despejar la ruta después persiguieron a los mapuches hasta el río eso después después uno lo encuentran que dice no bueno yo vi a alguien agarrado de un sauce en medio del río la casería humana digamos hubo cierta cantidad de relatos diferentes ni hablar el accionar del juez Otranto que fue nefasto y la intervención de un montón de funcionarios donde también se decían y les decían caso Nocetti caso Cané caso Barberi digamos el cazador de Mapuche que es el director de violencia institucional a ver qué paradoja el director de violencia institucional es claro Daniel Barberi es el director de violencia institucional que fue también el que está en esa entrevista a uno de los gendarmes donde termina diciendo que había visto a alguien en el río entonces desde ese momento hasta la aparición de Santiago en el lugar donde tres veces ya se había rastrillado la verdad que es difícil creer que el ministerio de seguridad y sus funcionarios hicieron algo para que esto se pueda resolver a tiempo a lo cual a nosotros nos trae la incertidumbre de cómo se puede terminar resolviendo para saber qué es lo que pasó con Santiago que ese es nuestro pedido ahora y es el pedido de la sociedad y hablando un poco de lo de antes me parece que algo que caracteriza a esta gestión es la terrible falta de sensibilidad porque yo creo que no se pusieron un segundo en el lugar de la familia de Santiago de la madre del padre que esperaba un hijo no se pusieron un segundo la verdad los comentarios que han hecho constantemente y más cercanos a las elecciones y que cuando apareció el cuerpo recién ahí el presidente de la nación llamara a la familia porque las encuestas le empezaron a dar mal le empezaron a dar mal la verdad que esto es muy problemático entonces a nosotros nos ponen un lugar muy difícil como trabajadores los trabajadores están terriblemente angustiados están tremendamente acongojados nosotros hemos hecho ayer una jornada de reflexión en el ministerio porque también nos aparecieron en nuestras carteleras arrancados los papeles que teníamos sobre Santiago Maldonado entonces es como que una tras otra vienen golpeando a la clase trabajadora vienen golpeando los derechos humanos vienen golpeando los derechos de los trabajadores y entendemos que esto no va a terminar muy bien y para terminar nomás te cierro no hay duda que esto más temprano que tarde todos estos funcionarios van a tener que sentarse y dar explicaciones de qué hicieron por acción o omisión en este caso entonces ahí realmente la sociedad va a poder saber qué es lo que pasó con Santiago Maldonado Leandro a modo de cierre ¿cuáles son los pasos tanto en la sociedad como desde la oposición para enfrentar el ajuste que se viene? cortito que tenemos poco tiempo ah mira primero hay que estar informados todo es una responsabilidad de todos ciudadano informarse segundo creo que hay que estar organizados y movilizados y por último creo que tenemos también una responsabilidad adicional que es el de generar una suerte de lógica pedagógica y docente hay que generar conciencia sobre esto porque cuando estos tipos avancen sobre la modificación de las leyes que es el marco rígido los instrumentos rígidos después no hay vuelta atrás entonces hay que generar conciencia acerca de las consecuencias no discutir solamente los efectos de las políticas sino discutir las causas vincular causas efectos intentar de generar conciencia crítica en la sociedad porque cuando vos modificás las leyes laborales después cuesta muchísimo volver a recuperar esos derechos y cuando vos desfinanciaste el ANSES que es lo que a mí más me preocupa hay que prestarle mucha atención a eso porque estos tipos van por eso van por el fondo de garantía de sustentabilidad que son casi 50 mil millones de dólares más gitan el fondo de garantía que en el Banco Central y después van por el tema de la jubilación del gasto en cobertura social jubilaciones asignaciones pensiones no contributivas ¿no es cierto? todo lo que paga el ANSES es lo que ellos van a querer reducir para lograr equilibrar el déficit en el modelo de país que tienen y cuando vos eso lo desfinanciaste cuando quitaste aportes patronales o cuando vos le quitaste el financiamiento de impuestos generales digamos ¿no? al ANSES después no lo recupera más entonces hay que ser muy conscientes que los que tengan conciencia también de este programa tienen que estar informados tienen que ser docentes tienen que multiplicar estos valores tienen que llamar la atención organizarnos movilizarlo y bueno por lo que podamos compañeros les agradecemos a los dos por venir y queda claro que nunca se trató de una campaña del miedo queda claro que la realidad hoy indica que los recortes estuvieron por todos lados ¿se acuerdan cuando le decían que el fútbol no iba a desaparecer? que el fútbol iba a seguir siendo gratis? lo dijo el jefe de gobierno de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta que era un derecho para toda la gente que no iban a endeudar que no iban a haber tarifazos los tarifazos están ya están ya los aplicaron y se vienen nuevos tarifazos ahora a fin de año aumenta la luz y el gas y no se frena ahí aumenta el transporte y el año que viene van a seguir aumentando entonces no es campaña del miedo el gobierno ya blanqueó que tiene un plan para flexibilizar o precarizar el trabajo porque en realidad se trata de precarización van por los derechos de los trabajadores van por el derecho de la sociedad como lo demostraron estos dos años y como lo van a seguir haciendo durante dos años más no queda mucho más para agregar solamente queda reflexionar sobre esto y seguir concientizando a nuestros amigos vecinos y todo de lo que se viene muchas gracias por estar del otro lado nos encontramos el próximo martes con más La Cultura del Trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!